El Museo Municipal de Albacete acoge estos días una muestra de carruajes de los siglos XVIII y XIX pertenecientes a la colección privada del albaceteño Juan Martínez. El título de la exposición, Restaurar la memoria, dice mucho por sí mismo y fue una idea de su hija, amante desde siempre de estos temas, al igual que él, que lleva más de cuatro décadas haciéndose con estos ejemplares. El Museo Municipal de Albacete Vais a poder ver una colección de 11 coches, no es ninguno igual, son diferentes cada uno, originales todos y que están, como estáis viendo, muy bien restaurados y que este es el esfuerzo de más de 40 años que llevo yo en el tema. Esta colección yo nunca la he comprado, o sea, la he ido haciendo, he comprado coche a coche. Nos cuenta que primero compró la araña y que desde ese momento fueron llegando todos los demás. Asegura que lo importante es tener mucha afición y que a pesar de requerir muchas horas preparar estos coches para salir con ellos y luego limpiarlos al regreso, cada paseo merece la pena. Estos coches salen a la feria todos los años, no salen todos, salen dos o tres cada día, pero vamos, todos los años, todos los años, desde el año 60, pues según los que he ido teniendo, siempre he ido sacando dos o tres cada los años, según la cantidad que he ido teniendo. Y luego, pues el mantenimiento, pues es quitarles el polvo, tenerlos en un sitio con un poco de humedad y nada más, y procurar tenerlos limpios. Como una madre que quiere por igual a todos sus hijos, Juan Martínez no tiene favoritos entre estos coches porque cada uno, dice, tiene algo especial. Nos cuenta que después de tres años de insistirle, el concejal de Cultura y el propio alcalde han logrado que en el marco del primer centenario de la Plaza de Toros de Albacete, que ya estamos celebrando, Juan Martínez se haya animado a compartir con todos esta muestra de joyas dignas de ser admiradas. Ya me decidí, y aquí estoy, me han convencido, y estoy contento, porque por lo menos a Albacete que pueda disfrutar de una cosa que hay muchísima gente que no lo sabía. Quien tenga curiosidad por ver al detalle esta exposición podrá hacerlo aún durante algunas semanas, porque será hasta el próximo 7 de mayo cuando esté visible a todos en este Museo Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!